¡Miguelos! 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 Me hice de dejarme mal que yo me perdía Me hice de que tu mundo ya no era mí Es la regalo de la niña que te decía Ya no soy niña, no juegues con sentimientos ¿Cómo has hecho? Para amarme así ¿Cómo has hecho? Que te quiero así ¿Cómo has hecho? Me mataste amor ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Ya sabé de que te quiero así ¡Miguelos! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete! 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 PEDACITO DE CIELO 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 PEDACITO PEDACITO DE CIELO PEDACITO DE CIELO PEDACITO DE CIELO PEDACITO DE CIELO PEDACITO DE CIELO